Xa quiere decir vamos Xa Xa Hola que tal Yo soy Carlos Y bienvenidos a un nuevo video de Carlitos Vlogs Hemos venido a la comunidad Muxili Vamos a conocer mucho sobre las comunidades Sáchilas Se los recomiendo mucho aquí en la provincia de Santo Domingo Se respira un ambiente muy puro, muy bonito Música 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 Nuestra descendencia, nuestro origen vino de los yumbos colorados Estuvieron situados en el occidente de Pichincha Con cabelleras largas También un perfil mucho más grande Los chamanes a través de sus rituales pudieron encontrar una sanación donde empiezan a aplicarse el achote en todo el cuerpo Una vez sanados consideran el achote una planta sagrada Es por eso que empiezan a pintarse en el cabello Como pueden observar en nuestro propio cabello natural Comienzan a pintarse con achote Y el corte del cabello es como una cáscara de achote El achote en nuestra cabeza realmente es vida Es protección, es fuerza, es agradecimiento a la naturaleza Música 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 Bueno ahora vamos a conocer un poco sobre su música Sobre su vivienda Está muy chévere este recorrido La verdad nos está gustando mucho Ahorita ya se escucha la música Y pues bueno, sigamos conociendo un poco más de la comunidad Sáchila Música La familia de Acala Sancón era inmensa en el tema medicinal La familia Aguadil era la parte de la siembra, las cosechas, cultivas Música Pero también tocaba saber ¿Qué tal amiguito? Bien, bien, ya sufriendo del calor aquí Música Música Ahorita vamos a pegarnos un dancing Con las comunidades Música 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 Chau. 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 Schwade Bueno, ya estamos terminando nuestro recorrido. Volvió a hacer calor, les recomiendo que vengan con ropa y que no sea tan abrigada. Si dan así, es pescador, sigue participando. Pero si ya le dan muy lejos, es tejedor, constritor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también de compartir para que todo el Ecuador y todo el mundo conozca esta linda comunidad Sáchila. No te olvides de suscribirte a este canal que es gratis. Y solo dale click aquí y suscríbete.